Fiesta, fiesta, fiesta Bien, cual, 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 ¿qué es lo que tiene por ti? ¡Sólo! ¡Aquí está limpia! Quiero amanecer, bailando contigo hasta no poder. Muchachita liga, quiero amanecer, bailando contigo hasta no poder. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Eso! Que comience la fiesta, se van a sorprender, bailando tú conmigo hasta amanecer. La verdad tocamos y tú vas a saber que no existe una fiesta aunque no puedan encender Que no hay más pero acá smells ríos de las manos ¡No hay más, no hay más! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Esta jueza, que siga la fiesta? ¡Todo el mundo derrumbe! ¡Y que siga el vaciló! ¿Esta jueza, que siga la fiesta? ¡Todo el mundo derrumbe! ¡Y que siga el vaciló! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!